Como... ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? You hate me. Tío, ¿cómo descargo el parche de Fortnite? Dale a iniciar. ¡Que si esto está en arena! ¡Que no! ¡Vale! ¡Mola! Mejor así, para mí. ¡Claro! Hombre, un late así tiene que ser una locura. ¿Hay mucho niebla o qué? Sí, pero en partidos normales. Joder, tío, no encuentro minis. Tienes flashes. ¿En serio? Espérate, espérate a las minis. Pero no encuentro. ¿Qué dices? ¿Qué me dices? No encuentro nada. No te quiere. Mira, mira, mira. Me encanta que tengan esa música. Hola, soy Pepelo y no reconozco que tengo flatulencias. Pero es que la que tengo yo siempre. Una música volada de rock. Escuchar música con copyright pero sin jugar, ¿nos deja? No, 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 no. Es la del juego. Mira, pero digo en plan... ¿Eso tiene copyright? ¡Eh! No, pero me refiero... ¡Me muerto! Si podemos... ¿Qué cojones? ¡Ay, cool! Sin jugar. Muy alto, ¿no? Han añadido las sombras otra vez. Sí. ¿Qué es eso? Era que es mi spot pero me pierdo, tío. Era para rotar, tío. Estabas súper setado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una cosa que te tirabas y eras una sombra durante un rato, ¿sabes? ¡Qué guapo, ¿no? No sé... Pero en arena no están, seguro. Vale, pues vámonos. O sea, si han puesto el poder de sombra es una locura. ¿Sí? Sí. O sea, te quedas invisible y haces por dos de velocidad y por dos de salto. Y imposible. A ver. ¡Hostia, chaval! ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué te ha pasado? ¡Que soy un mecho feo! ¿Qué cojones es esto ahora? ¡Qué guapo! ¿Qué te has metido en lo de...? Normal. El... Pero en lo de rey sombra, yo que se ha metido. Sí. ¡Eh, te has metido en lo de sombra! ¡Que si te matan ahora eres un infectado! ¡Qué huevos! Es un modo de juego. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Está guapo, ¿eh? Es un modo de juego, tonto. No, son públicas normales. ¿En serio? No, hay un modo de juego nuevo que se pone automático. ¿Qué cojones? A lo mejor lo ha metido en normal. No sé. ¿Qué no sé? La grieta más... A ver. Esto... O la grieta. La grieta sube más alto, pero... ¡Hostia, que eres un espíritu y puedes volver a jugar! ¡Ah! No, no, no. A ver, si quieres movilidad larga, grieta, ¿no? Siempre. No, coño. Ya tengo... Ya voy bien de... Sí, es una mierda la ballesta. Vale. Pase. Tiene una degradación de caída, que madre mía. No, no. Pues que... Me he subido en la ropa y no la... Y me he subido en la ropa y me he subido en la ropa y... ¿Qué? ¡O qué chiste! ¡O qué chiste! Que cojones, tío, que acaban de poner Va un poco de mal rollo, la verdad Ah, hostia, que tienes como una segunda oportunidad Vale, 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 lo veo, lo veo Qué random, tío Está rota la parte de arriba, está rota